Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta es la semana 14 con la que quiero compartir con ustedes, ya que me he atrasado un poco, pero nunca es tarde. Trato de ponerme al día en lo que más pueda. Bien, vamos a tratar el tema, un tema muy interesante en esta semana. Creo que a todos les va a gustar y creo que también ustedes pueden tener su propio criterio, opinión, inferencia, al que usted lo vaya a escuchar, a lo que usted lo vaya a leer. Bueno, este tema corresponde a la semana número 14, que me correspondía dar en el día martes, primero de febrero, ¿no? Bueno, hace 15 días. Vamos a ver el poder de la palabra. ¿Cuál es la actividad que tiene que realizar usted esta semana? Es un resumen de lo que yo voy a opinar especialmente, ¿no? Usted escuche atentamente que yo voy a ampliar en detalles el tema dado. Usted puede leerlo y si usted también puede agregarle algo más, me parece excelente, ¿no? Bien, vamos entonces. El poder de la palabra. Dice que la palabra, verbo, mensaje o discurso es una unidad de la lengua que tiene desde el punto de vista académico una representación simbólica o cultural. Claro, la palabra es un verbo, puede ser un verbo, puede ser un sujeto, puede ser un artículo, un modificador, un complemento, etcétera, ¿no? El mensaje o discurso es la unidad, ¿sí? De varias palabras o de varias oraciones. Una representación simbólica o cultural porque la palabra constituye una expresión de lenguaje. Es decir, la palabra está construida o constituida de letras y la unión de varias palabras formará una oración y la unión de varias oraciones formará un párrafo, ¿no? Es decir, en la palabra está la idea que queremos dar, ¿cierto? O puede ser parte de una idea porque la idea puede surgir de una oración más específicamente. Dice, ante el púlpito era el escenario natural de la palabra. Más tarde fue el balcón. Mire, antes la gente se paraba ante un púlpito para expresar, ¿sí? Hasta ahora lo hacemos, este madero que uno se levanta, es como hay una grada y se levanta y se acerca a este púlpito para, especialmente para los oradores, conferencistas, que vayan a expresar o a dar un tema, ¿no? El balcón, en unos países o dependiendo el lugar o de pronto la circunstancia o situación, muchas veces se usa un balcón para expresar un mensaje. En especial, a veces antes lo utilizaban los políticos, ¿no? Para hacer un meeting. Ahora ya hacen las campañas haciendo el escenario, las gradas, etcétera, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando. Más tarde, dice, fue el balcón con el mismo micrófono y luego las pantallas, ¿no? Recordemos en la sabatina que un presidente utilizaba, usaba los días sábados, utilizaba el nombre de sabatina, por eso, y daba un mensaje en cada sabatina utilizando pantalla gigante para las personas que se reunían, dando un informe semanal, ¿no? La televisión también es un medio de comunicación, el cual se puede llegar a muchas, a muchos más personas, ¿no? Y el internet, cuando quiere llegar a nivel mundial, la televisión cuando quiere llegar a nivel local o nacional, ¿no? Los videojuegos y el celular cuyos impactos se investigan bajo la ejida de la neurociencia. Bajo la ejida de la neurociencia. Les voy a buscar un ratito de manera rápida que significa ejida, ¿no es cierto? Para que podamos todos comprender que es ejida. Ok. Dice, eh, ejida, dice que es la piel de la cabra amaltea, adornada con la cabeza de medusa. ¿Qué servía de coraza o escudo a Júpiter y Minerva? Si usted ve aquí, sí, aquí ve, mire, ve, la ejida, piel de la cabra amaltea, adornada con la cabeza de medusa, que servía de coraza o escudo. La ejida es uno de los elementos principales de la armadura de Zeus, ¿no? Y de Atenea, ¿ya? Es una armadura. Entonces, volviendo al... Acá, entonces dice, eh, para poderle relacionar, ¿no? Bajo la armadura de la neurociencia. O bajo, ¿sí? Es decir, bajo el... Este... Este... Recuerden que medusa tenía muchas... Como ramas, muchas cabezas, ¿sí? De serpiente. Y quiere decir que puede llegar a... O a expresarse a muchas personas, ¿no? O sea, muchas ideas puede expresar al mismo tiempo. Entonces, aquí... La neurociencia, por eso trata la neurociencia, la ciencia... Las neuronas en la ciencia. Es decir, nuestro cerebro capta el mensaje. Nuestro cerebro emite una respuesta en nuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué ciencia estudia la palabra? Está preguntando aquí. ¿Qué ciencia estudia la palabra? Pues... Puede ser la gramática, la morfología. Es la rama, dice aquí, de la lingüística. La morfología es la ciencia que estudia la palabra, ¿sí? Es la rama de la lingüística que estudia la estructura y la composición interna de las palabras, ¿sí? Es decir, de dónde proviene, cuál es su epistemología, su... Su... Historia, ¿no? De las palabras, cómo se ha ido modificando a través del tiempo. Eso es la morfología. Cuyas unidades menores son los morfemas y los fonemas. Tanto el habla como la escritura utilizan las palabras que al combinarse forman oraciones. Y por qué la palabra es poder, podemos decir nosotros, por qué la palabra... Usted ha escuchado el poder de la palabra, ¿no? Que cuando hay personas que a través de la palabra, es decir, su manera de expresarla, su convicción para decirla, hace creer a otras personas, es decir, puede influenciar en otras personas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Ese es el poder de la palabra, hay personas que tienen esa convicción que a través de la palabra pueden convencer, a través de un discurso pueden mover masas, personas como lo es, por ejemplo, el político que tiene que tener este poder de convicción de la palabra para poder tener más adectos a su campaña, a su lista, ¿no? Para llegar a ser lo que él quiere, ser lo que él quiere. La palabra es poder, en tanto que ejerce influencia en las personas, grupos de personas también, porque persuade, es decir, trata de convencerte, ¿sí? A través de alguna idea, expone líneas de acción y conduce a una meta. Es decir, que te mueve a una acción a realizarla. La palabra, si dice, vamos a hacer esto, vamos a levantarnos contra la tiranía de un pueblo. Entonces, muchas veces las personas que realizan las huelgas son lideradas por personas que tienen esta capacidad de persuadir a los demás, los convence para movernos, es decir, para ponerlos en acción. Y eso, ¿cómo ocurrió? A través de la palabra. Hubo una acción, convenció y hubo una acción que es la gente se levanta, hay levantamientos, hay protestas, ¿sí? La palabra se convierte en poder cuando es creíble. Cuando tú crees, exalta valores y responde a necesidades. La palabra de Cristo, dice aquí, vea, la palabra de Cristo tiene esas características. También la de Mahatma Gandhi y la de Martín Luther King y la de líderes como Adolfo Hitler. Yo le diría también como Martín Lutero, como líderes, por ejemplo, como Daniel el profeta. Como Job, como José, como Josué, también fueron que a través de la palabra convencieron a su pueblo para continuar y creer en una fe, ¿no? Dice Paulo Freire, dice aquí, un pedagogo de la ciudad de Brasil, sostiene que una educación con libertad pretendería dar a las personas el patrocinio y la capacidad para recuperar la palabra que supuestamente se haya en poder del emisor. Y que generalmente es el profesor o enunciador. Es decir, todo maestro debería tener esta herramienta, esta facilidad de la palabra. Recuérdese que la palabra, desde sus orígenes, fue considerada la voz del pueblo y la voz de Dios. Es decir, yo diría, la voz de Dios primero y luego la voz del pueblo, porque el pueblo tiene que escuchar la voz de Dios y hacer lo que dice, para no escuchar la voz del hombre, porque ahí vamos a fracasar. Frase que ha quedado en la retórica política y religiosa. La democratización de la palabra tiene ahora nuevos significados. Sería el epicentro de un proyecto plural, democrático. La democracia se construye a través de leyes y a través que cuando se lee, se enuncia la palabra y se convence. Todos queremos vivir en un país democrático donde tengamos libertad para expresarnos. Donde la palabra no es exclusiva, que no sea exclusiva solamente de los líderes, de los políticos, de los jefes, que no sea excluyente, sino que sea para los ciudadanos que participan y piensen críticamente. Es decir, todos podemos hacer uso de la palabra, pero muchas veces es como que nos ponen una mortaza y no podemos decir. Usted cree que hay lugares que usted no puede opinar mal del gobierno y eso está mal. Usted no puede hablar mal. Hubo un tiempo en que cuando gobernó Rafael Correa, en las instituciones educativas no se podía hablar mal de Rafael Correa, no se podía hablar mal de las cosas que estaba haciendo mal. Porque si no te sacaban del puesto, era una persecución a los maestros, era una mordaza que habían puesto a los maestros para no criticar a un gobierno que actuaba con despotismo y prepotencia. Entonces dice que la ciudadanización, la ciudadanización de la palabra, es decir, que la palabra llegue a ser para la ciudadanía en general, de la mano, de la tecnología, de la información y la comunicación, que nosotros llamamos TIC. Y las redes sociales están modificando el poder del discurso y la capacidad de discernimiento. Ayer, ansiados en la obediencia y el sometimiento y hoy liberados por la participación y la resistencia activa. La historia de la humanidad está llena de ejemplos, malos ejemplos, exactos. Buenos ejemplos y malos ejemplos sería exacto, ¿no? Es decir, no solamente de buenos ejemplos. Cuando el poder político ha eliminado la capacidad de discernir que los dueños de la palabra han desoído otras voces y han concentrado la palabra en un solo emisor sin interlocutor. Entonces, querido amigo, querido estudiante, el poder de la palabra tiene un convencimiento si la sabemos utilizar y cómo te preparas para que tu palabra tenga poder. Tienes que leer mucho, tienes que escudriñar, tienes que memorizar muchas veces frases que las puedas utilizar en un futuro. Tienes que investigar de pronto sobre ley, sobre artículos científicos que refuercen, que fundamenten lo que tú estás diciendo. Aquí tenemos un político, José María Velasco Ibarra, fue un gran orador y ocupó la presidencia del país cinco veces, imagínense. Cada presidencia equivale a cuatro años, es decir, gobernó como 20 años aproximadamente. Y sus discursos cautivaban a la audiencia, o sea, era un político y tal vez fue un poeta también, ¿no? Fue un literato, algo para que pueda tener esa capacidad, ¿no? Es inolvidable su frase que decía, dame un balcón y seré presidente. Es decir, porque en Quito, antes, los políticos se expresaban por medio de los balcones en el barrio, ¿no? Entonces, Velasco Ibarra poseía ese don, que ningún otro presidente lo ha llegado a igualar. Entonces, jóvenes estudiantes, con esta ayuda, con esta idea general, con lo que pude haber aportado, ustedes van a hacer un resumen y hasta aquí esta semana, yo creo que ya puedo decir que hasta la semana 14 deberían de presentar, todos, hasta el día que nos toque ya revisar el portafolio. Gracias y nos estaremos viendo en el día de la entrega del portafolio. Tengan muy buenas tardes, jóvenes. Dios me los bendiga.